¿Cuál es la temporada de la temporada de septiembre? Sí, es la temporada donde ya arranca a partir de septiembre, donde la gente empieza a tomar color, y por lo cual somos un país de sol, donde ya se empieza a querer broncear y a tomar un color saludable. Y bueno, ya en ese mes empiezan todo lo que es, eventos, fiestas, ya sea casamientos, quince, cenedrezados, así que bueno, también tiene que ver un poco con el calor, ya se prevé la llegada del verano, así que bueno, ya la gente quiere broncear todo. Siempre recomendamos que sea obviamente en forma progresiva, depende, vuelvo a repetir, como es tu fotopiel, pero una chica o un chico que venga con una piel un poco blanca, por decirlo así, de un tenor blanco, se le va diciendo que de cuatro o cinco y que sea progresiva hasta llegar a los diez minutos, no más de eso, ¿no? Siempre haciendo mucho hincapié, repito, tal hartazgo, de la salud y de lo estético. La precaución es el uso de protector solar en el rostro, pero bueno, saben que mediante el uso del protector no hay bronceado, es ideal, así que bueno, es como un poco contradictorio, pero la gente por ahí usa en el rostro más que nada el protector por el tema de las manchas y esas cosas. Las camas solares y la exposición a la radiación ultravioleta en forma repetitiva predispone al cáncer de piel. Eso ya está como comprobado científicamente. Hay muchas veces que los pacientes o no controlan, o en el lugar donde se lo hacen no controlan la cantidad de minutos o no está reglamentado. El paciente que va a una cama solar no se pone, protector solar obviamente, se pueden producir ampollas, quemaduras, y sí, a veces sí, el daño es importante. Y como te digo, no es un daño tan solo el actual que produce la quemadura, sino es lo acumulado en el tiempo, porque la célula de la piel tiene memoria. Entonces se va a acordar de todo el daño que le hemos hecho durante la vida y después, a lo largo del tiempo, puede generar alguna patología, como por ejemplo un cáncer de piel. Somos un país de sol, somos una provincia de sol, de calor, por lo cual está muy instaurado el tema ya del solarium. Es más, está indicado para casos de psoriasis, para algún tipo, para activar la vitamina C y D de la piel, para fortificar los huesos. Siempre repito, con el proceso de responsabilidad que esto requiere, y de usar productos realmente que sean de primera calidad. El bronceado saludable, digamos, no existe. Porque de por sí ya el bronceado es un daño. Si bien es cierto, la exposición a la radiación también produce, al sol interviene en la síntesis de la vitamina D, pero en el caso de la cama solar, digamos, como se la usa actualmente a la cama solar, no existiría o no existe un bronceado saludable, ni tampoco está indicado en ninguna enfermedad, como la psoriasis o alguna otra enfermedad, no. Los aparatos que se usan con radiación ultravioleta para determinadas enfermedades como la psoriasis, nada tienen que ver con la cama solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!